Una noche decidiste Que ya no me querías y al final te fuiste No tuviste el valor y muy cobarde huiste Si el corazón no entiende cómo se resiste No pidas perdón Si ya me jodiste Dos días de dolor Y el cuarto no existe Qué estúpido amor Todas tus raíces Pero te haré recordar Todo lo que perdiste Qué romántico Casi un hábito Amor ha sido Qué sarcástico Qué romántico Casi un hábito Amor ha sido Casi un hábito Amor ha sido Casi un hábito Amor ha sido Casi un hábito Qué nostálgico Amor ha sido Casi un hábito Amor ha sido Casi un hábito Amor y nacido, ay que nostalgico Una noche decidiste Que ya no me querías y al final te fuiste No tuviste el valor y muy cobarde oíste Si el corazón no entiende cómo se resiste